hola hola qué tal cómo están chicas bienvenidas a beauty fashion a este canal dedicado a tratar temas de estilo moda y belleza en esta ocasión vamos a ver qué zapatos debes tener en tu armario para vestir elegante verdaderamente si te consideras elegante no puedes prescindir de estos zapatos y en esta ocasión vamos a ver sólo algunos porque aunque son pocos los zapatos clásicos y atemporales que debes tener en este vídeo vamos a ver sólo dos tipos de zapatos por supuesto que a la hora de vestir elegante y sencilla siempre tenemos que poner nuestra atención en todo lo clásico sin lo clásico no podemos vestir elegante lo clásico es sencillo y en la sencillez está la elegancia cabe resaltar también que los zapatos clásicos siempre son funcionales y son prácticos lo que podemos usar todos los días y nos combina casi con todas las prendas como lo es por ejemplo el caso del atemporal moccasín les cuento algo yo cuando era adolescente y mi madre me quería comprar moccasines consideraba que este zapato me hacía ver como una anciana y como una mujer anticuada pero qué equivocada estaba porque bueno en la adolescencia también las mujeres tal vez quieran llevar zapatos de tacón muy altos a la vez que también quieren llevar zapatos de tendencias y esto es lo que me pasó a mí porque junto justamente en esos años a finales de los 90 estaba de moda los zapatos de plataformas altísimas como por ejemplo era el zapato que pusieron de moda las space gear que eran unos zapatos de plataformas altísimas con suela de tractor y la verdad es que bueno después que pasa el tiempo uno se da cuenta que esos zapatos eran horrorosos pues bien hace un tiempo que me encantan los moccasines de hecho me compré dos de buena calidad y la verdad es que son zapatos tan cómodos elegantes y prácticos que lo puedes combinar con todo te voy a contar una breve historia del moccasín los moccasines primigenios fueron obra de una tribu nativa de norteamérica que eran los powatán ellos usaban unos zapatos sencillos con piel sin curtir y sin ningún tipo de cierre ellos los llamaban macasín que significa zapato en su lengua pues bien andando el tiempo en 1936 la compañía gh base que es una marca de calzado estadounidense fundada por george henry base en 1876 creó una colección de moccasines llamada willens colección que tuvo mucho éxito en el mercado y fue utilizado inclusive por mujeres hay otro tipo de moccasines llamado o servit que fue creado por gucci y recibe justamente su nombre por la pieza metálica que lleva incorporada esto fue fabricado en 1953 y en el 68 también gucci sacó su primer modelo de moccasín para mujer por supuesto que en ese tiempo había un solo o dos modelos o tipos de moccasines pero luego salieron varios modelos al mercado ya en la actualidad hay una gran cantidad de estilos entre los cuales puedes elegir y los puedes ver aquí puedes ver que los moccasines combinan bien con pantalones de sastre pantalones de mezclilla va con shorts va con faldas en fin es un zapato funcional y muy cómodo y sobre todo te da un porte elegante tanto a hombres como mujeres aquí puedes ver cómo estas influencias elegantes lo combinan maravillosamente y tú puedes tomar algunas ideas de aquí estos zapatos hermosos se pueden llevar en primavera verano en otoño invierno se pueden llevar con media sin medias es un zapato que se adapta a diferentes ocasiones lo importante es adquirir zapatos en colores neutros principalmente tener zapatos en color negro marrón gris y a mí también me encanta el color azul marino ya creo que rosa o rojo no me pondría nunca otro de los zapatos que son clásicos y atemporales son los slingback que estos zapatos se caracterizan por su tacón bajo ajusten el talón tienen cuerpo beige y puntera negra coco chanel usó estos zapatos en los años 50 y a partir de ahí los slingback de chanel se han convertido en un verdadero clásico de la moda y por supuesto que en la actualidad se utiliza mucho estos zapatos entre las mujeres elegantes también es un zapato bastante combinable y a mí me encanta principalmente porque tiene tacón bajo cuadrado y que la verdad es un zapato cómodo de llevar a la vez que te da altura así que bueno chicas yo les voy a dejar todas estas ideas con todos estos hermosos zapatos de diferentes modelos la verdad es que yo todos los días estoy mirando los outfits de estas influencers y no hay un outfit que sea parecido se puede combinar de una y mil maneras por ejemplo los outfits en donde se llevan los mocacines y la verdad es que son tan tan lindos que a veces no se puede entender como hay mujeres que no les gustan estos zapatos y prefieren las sandalias altísimas de tendencias así que bueno yo les voy a dejar todas estas ideas más adelante estaremos viendo algunos otros zapatos para usar en invierno algunas gotas clásicas así que bueno por favor no se retiren de aquí sin apoyar este vídeo con un me gusta que no cuesta nada dar un like al vídeo yo me despido nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!